¿Qué le puede ofrecer el PRI hoy a esta alianza, un PRI cada vez más disminuido, más débil, que pierde a sus figuras más relevantes? Como el caso del senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo tengo en la línea, qué bueno que me toma la llamada para todo el estado de Veracruz, a menos que me falle la memoria y me corrija el senador, pero el senador Osorio tenía más de 40 años sin el PRI. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por permitirme esta comunicación, saludar a todo el auditorio de este gran estado que es Veracruz y sus alrededores. Y bueno, sí, efectivamente 40 años de militancia, de ir a hacer propaganda en las casas, tocar la puerta, pegar propaganda, acompañar a candidatos, sin necesidad de que fuera yo el candidato. Esa es la verdad. Ahora bien, ¿qué está pasando con el PRI? Senador, ¿qué está pasando? Porque auténticamente ya no ofrece algo. Se lo acabó, Alejandro Moreno. En lugar de ver por la unidad en la cercana a todos los grupos políticos, pues lo único que hizo fue apropiárselo para él, para sus cuates, negociar con el gobierno, Bueno, pues hizo de todo, la verdad es que no hay que decir más que lo que es público, no cumplió su promesa, como siempre, sin mentiras de que siga a ir del partido, ha perdido pausa en los últimos cuatro años, es un desastre. ¿Usted recuerda, senador, alguna época tan oscura como esta en el prismo nacional? Por supuesto que hubo tiempos de grandes derrotas, la de 2000 a 2006, pero a los tres años ganamos, en 2013 y en 2009 ganamos la Cámara Baja, y recuperamos las gubernaturas. Con Alejandro solo se la pasa echando culpa de cómo le entregaron el partido, resulta que le falta memoria para saber que quienes cuando no le hacían bien las cosas, no le sabían bien a los expresidentes, se renunciaban, se cambiaban, se quitaban para que dejan pasar a otros. No, este tiene todas las derrotas y sigue, sigue ahí en el partido. Yo me acuerdo que hace algunos meses, y lo comenté aquí con todo Veracruz, usted decía que, acuérdense de mí, cuando Alejandro Moreno prácticamente no permita que alguien del PRI compita por la candidatura presidencial, y yo veo a todos panistas, senador. Sí, 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 no, a ver, no, no está metido más que en lo que es para su protección, para que le vaya bien, para meter sus condicionales, pues, hay más capaz de todo, y bueno, hacer una comunidad por Zoom, hacer otra en el 20 por Zoom, siempre hablando de la... ¿cómo se llama? La... la... pandemia, y bueno, pues, lo único que logró fue el que se perdían, se desatendiera la base militante, y hay una fuga de turistas por todos lados y eso está replicando en los estados como el de Veracruz senador no, bueno, Veracruz traen el mismo camino en todos los estados no han dejado de hacer elección abierta no han dejado que la base determine y pues en todos ahí hay empleados no amigos, perdón no, este dirigente y bueno, en Veracruz creo que está detenida el cambio yo no sé en qué va a acabar pero pues tendrá que ser muy incondicional como el actual que está que tenga que realizarlo en todo eso es lo que está haciendo no sé ahora en quién se pueda definir pero lo que es cierto es que sin ningún lugar a dudas en Veracruz será una copia de todos los otros estados de la República y se vino congruencia por México senador, decidieron formar congruencia por México si, si hicimos este congruencia por México pensando en en nuestro actuar en actuar siempre diferente y con la importancia de servir y servir bien a la gente de estar cerca de ellos y vamos a recorrer el país en todos los estados ahí estaré en Veracruz y vamos a ver a toda la a toda la gente para poder irla orientando en este momento que hay un proceso electoral que se viene muy grande en el 24 Senador, usted observa con buenos ojos el crecimiento que ha tenido Xochitl Galvez Sí, sin duda este es una mujer que pues tú puedes hablar como le habla la gente un político o debiera hablar de un político porque viene el camino de la cultural del esfuerzo de ese y de agente de allá de un municipio cuando empieza el mesquital en mi estado y creo que no, nada está escrito para que empiece que ya esto se acabó no, no sí sí estoy seguro que habremos de ver todavía mucho por delante de aquí al 24 No creo que Alejandro Moreno vea con buenos ojos a Xochitl Galvez Senador Pues ese es el tema es que tiene que ser alguien que le guste a él y que le obedezca a él y pues Xochitl no tiene eso como característica entonces a ver si no le pone muchos este obstáculos en el camino Finalmente Senador ¿Cuál es el mensaje entonces que reiterando pues el mensaje que difunde Congruencia por México a través de lo que hicieron Senador? Que actuamos pensando siempre en qué es lo mejor para México qué es lo mejor para la gente que a donde estoy voy a llevar siempre los postulados de ese PRI que me hicieron crecer que me hicieron trabajar y buscar entregar los mejores cuentos y que vamos a ir a todas las regiones vamos a hablar con la gente con organizaciones sociales con peristas y no peristas y vamos viendo qué es lo que le conviene a México vamos a estar cerca cerca de la gente Muy bien Senador Cuando venga para Jalapa lo invitamos al estudio ¿Le parece? Ahí está Muchas gracias Fuerte abrazo Gracias El Senador Miguel Ángel Osorio Chong Senador ahora Senador independiente Ahí está la charla con este movimiento que han echado a andar ¿No? Que conformaron él Claudia Ruiz Macieu Nubia Mayor Garubiel Ávila y otros que se van a sumar Congruencia por México Oliva Noticias ¡Suscríbete al canal!